Ayer robaron en la heladería Delicius de la avenida Primero de Mayo, cerca al Mirador. Una trabajadora nos dio detalles de este robo en este negocio que tiene dos meses. No toman cartas en el asunto. No la estamos grabando, solamente le estamos tomando su voz nada más. ¿Cuántas personas ingresaron? No, es que yo no estuve en ese momento. Pero de lo que usted sabe, ¿cuántas personas fueron? Sé que han sido tres. ¿Con armas así? Sí, vino con... Sin duda para ustedes debe ser preocupante porque según nos dicen los vecinos no hay policía, no vienen serenazgos. A veces aparecen, puede serenazgos, a veces la policía, pero no sé de qué otra manera sería porque presten seguridad. Si eso nada más... Pero que solicitan mayor seguridad para poder trabajar tranquilo. Claro. ¿Cuánto tiempo ya tiene la heladería de trabajo? Dos meses. Dos meses recién. Y son de empresarios chancallanos. Empresarios chancallanos. Sí, sí, son de empresarios, pues son personas que quieren poner un negocio. Claro, son las que quieren hacer un negocio. Claro. A su vez, la denuncia de los vecinos indica que el Mirador es una zona de alto peligro por los continuos robos y asaltos a turistas. De las cinco, pero ni un serenazgo ahora viene, ninguno. ¿Policía? Tampoco, pasan y repasan y miren, se van, pasan con sus carritos, ya no vienen ya. ¿Y quiénes son los que vienen a asaltar a esta zona? Los de Azubicén, pues, los de Azubicén vienen. Estos gordos son muchachos, cuatro, un montón, hasta en moto, ahora ya roban en moto. La moto se para allá y ahí vienen a correr y ya están preparados. Y entonces, ya boom, se va. ¿Y son las cosas de los turistas que vienen por acá? Y eso es lo peor, pues, los chancallanos van a quedar pobres, porque así como están, no se sabe. ¿Han robado también por esta zona, dice, a una heladería, cierto? Rompieron a un chico su cabeza y le quedan todo su plata, pero abajo, al fondo, y que los policías están en este acto de colaborar con nosotros. Joven, así ya no les ponen, no les hacen caso, no los respetan porque no tienen, este... Armas, y tienen miedo que con el cuchillo les pueden también bandear, por eso también tienen miedo ellos. Ah, ellos llegan con armas, entonces... Dice que la han visto con cuchillo, no sé, ¿ah? De catorce años con una arma, con un cuchillo. ¿Cómo eso va a ser? A ver, ese es delincuente. Está insegura esta zona mía. Sí, totalmente insegura. No hay seguridad... Yo, señor, yo lo que quisiera, ¿sabes qué? Mis ideas es así, los policías también nos han dicho para apoyarnos. Que lo rompan, esa es una salida, señor. Ese es un hueco, ese es un socavón donde te matan y nadie sabe. La otra vez le han roto a un chico su cabeza bañado en sangre, yo le he mandado al puesto policía. Que vaya a quejarse, que acá en el mirador ha sido. Ese es cierto, señor, por la próxima noche, anoche yo no estaba vivo. Y justo acá le daría, dice que han asaltado. ¿Me han asaltado? Así yo no estaba arriba en el otro negocio. Durante otros días, ¿usted ha percibido que llegan personas de mal vivir a querer asaltar a las personas que circulan por aquí? Bueno, se ha visto siempre acá en el mirador, sí. ¿En el mirador, no? Sí, ahí siempre había asalto. ¿No hay presencia policial ni serenada? No, había un tiempo, ahora no hay nada. No hay nada en la noche. ¿Qué pediría usted como vecino y empresario de esta zona? Bueno, tiene que haber un poco de serenazgo, policía. Claro. Claro, porque estamos aquí a las 7, 8 de la noche, silencio. Ah, silencio. No hay nada. Y pasan muchas personas. Sí, da miedo ya, yo cierro temprano. No hay nada. Gracias por ver el video.